La información es uno de los bienes más preciados por la humanidad, pues el conocimiento preferentemente se difunde a través de archivos concentrados en donde se sustentan las razones de un argumento valioso. El conocimiento asimilado de información, es decir, archivos de datos electrónicos o físicos, son la base de todo factor de la producción. Toda cadena de producción inicia con el conocimiento, de ahí la importancia de contar con un sistema clasificatorio preciso del conocimiento. Como podemos ver, el progreso de la humanidad está indefectiblemente conectado con la información. Esta es trascendental para que los niños sean educados de mejor modo, para que los estudiantes universitarios adquieran insumos para su formación, para que los profesionistas desarrollen óptimamente sus encomiendas y para que la sociedad civil pueda obtener una mejor rendición de cuenta de los tres niveles de gobierno, así como de los poderes de la Unión, pues la información es la memoria del conocimiento. En general, para que la humanidad trascienda, se requiere de las bases de información. Por ello, en el Partido Verde Ecologista de México, vemos con acierto la propuesta de dictamen que en este instante está a discusión. Se refiere a los llamados archivos Open Data, los cuales aluden a una apertura de datos concentrada en una plataforma sin restricciones técnicas o legales, poniendo aquella información a disposición de los ciudadanos, favoreciendo la transparencia, la información pública de las diversas dependencias, para que pueda ser redistribuida y utilizada en beneficio de la ciudadanía. De esta manera, se contribuye a la plenitud de acceso a la información como derecho fundamental, estando así en sintonía plena con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo cuarto, fracción primera, que a la letra enuncia, proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, generando así un plano de igualdad, el cual es exigido por los artículos primeros y cuarenta de nuestra Carta Magna. El primero, relativo a la dignidad humana, y el segundo, porque estamos en una República y, ante ello, tenemos el derecho de estar en las mismas condiciones y con los medios adecuados para exigir a nuestros representados la debida rendición de cuentas. Por todo lo anterior, estamos de acuerdo y emiteremos nuestro voto a favor de establecer mecanismos que faciliten el acceso y reutilización de la información pública, así como su identificación y localización. La Administración debe ser la caja de cristal que todos añoramos. Aquello se logra abriendo la información a todos. Es cuanto, señor Presidente. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.